Su mamá le sube el desayuno en ese piso, el doyudis, y no hizo nada, 80, no va a ser nada, o sea 160, no hace nada, escúchalo bien, 40, van a caer, 40, van a caer 50, ¿cuánto? 50, o sea van a ser nada, pero 20, 20 van a ser nada, estos 20 te van a traer 5.000 personas, ¿cuánto? 5.000 personas. ¿A quién le tienes que dar el teólogo? ¿Con quién tengo que bailar? ¿Con quién tengo que andar todo el día? ¿A quién tengo mi capacidad? Los 20. ¿Con quién tengo que estar muriendo? Los 20. Entonces, ¿cuánto hay que buscar en una sola cosa? ¿Buscar?